Hola amigos de YouTube, hoy vengo a mostrarles un video para calentar agua en forma rápida de 25 grados a 100 en solo 30 segundos. Para ello vamos a necesitar aproximadamente unos 2000 vatios o 1500 vatios y lo vamos a utilizar de la siguiente manera, vamos a tomar dos cucharas comunes de la sopera, si son de inoxidable bueno o mejor, si no se van a poner opaca y después hay que lijarla. Tomamos una cinta de papel esa de macalar que tiene pegamento y la envolvemos con el pegamento hacia afuera para hacer una cinta doble faz, hacemos tres iguales, yo aquí los tengo, los pegamos, uno a cada lado de la cuchara y otro aquí en contra el mango, le ponemos la otra cuchara arriba y nos va a quedar algo así, que no se tocan entre ellas, están separadas, y para evitar que el mango se toque ponemos un pedacito de corcho o algún material aislante que tenemos a mano y envolvemos nuevamente con cinta para evitar que se toque o que se salga. Luego tomamos dos cables que van a ir conectados a 220V y ya tenemos nuestro calentador de agua. Bueno, el principio básico que tiene este sistema, el agua aquí actúa como la carga, como una resistencia eléctrica. Como acá los electrodos no se tocan, el agua que está entre medio va a ser de resistencia y debido a las sales que tienen en disolución, normalmente el agua de grifo, el agua de canilla, el agua destilada no funciona, esto es un agua destilada, pero el agua de canilla va a ser una circulación de electrones entre el vivo y el neutro, produciendo calor y liberando esos vatios que son necesarios para el calentamiento del agua. Vamos a acercar la cámara para que se vea bien, acá tenemos el termómetro, para que se pueda ver en sin cortes y el reloj para que se pueda contar el tiempo. Bueno, ahora vamos a echarle el agua natural de canilla, el agua que queremos calentar y ponemos el termómetro, para que registre la temperatura. Conectamos ambas pinzas y podemos observar que el agua la tenemos a 24 grados. Vamos a ver, vamos a ver, sí, 24 grados, bueno, listo. Corta nomás. En 30 segundos hemos logrado el punto de ebullición del agua 100 grados, probablemente un poco antes, debido a la inercia que tiene el termómetro, probablemente en 20 segundos hemos logrado los 100 grados del agua. Corta. Bueno amigos, como podrán haber visto, se puede calentar rápidamente agua, a veces para ablandar algún plástico o alguna manguera o para el uso que querramos dar. No es aconsejable calentar esta agua para beber, ya que si no es de buena calidad la cuchara va a desprender metales pesados que no son buenos para el organismo. Si es inoxidable 316, no hay problemas, pero si no se desprenden finísimas partículas, si uno tomara a lo largo de mucho tiempo la infusión hecha con este sistema, puede traer algunos problemas de estomacal o algo proestima, pero para calentar agua es ideal. Amigos, recuerden que en Canal El Angelito van a encontrar más videos como estos y muchos otros más que quizás sean de su agrado. Amigos, será hasta que nos veamos.